¿Qué tal, Reifers? No sé si me escuchen. A ver, alguien que esté por ahí que me diga si sí me está escuchando. Estoy viendo que al menos están algunas personas aquí en el chat. Daniel, Ismael. ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. Vamos a esperarnos un ratito, mientras platíquenme qué es lo que están escuchando, qué es lo que están haciendo. Y a ver, mientras vamos checando aquí otras cosas que tengo que ver yo. ¿Desde dónde nos están visitando el día de hoy? A ver, platíquenme. Lo que tengo aquí todo listo. De Guadalajara, de Colombia. Y ya empiezan a llegar los mensajes tan rápido que ya no me va a dar tiempo de leer todos, pero alcanzo a ver Argentina, Veracruz, Chile, México y Venezuela también. Quiero ver cuánta gente está conectada porque no me sale ahorita. Quiero ver que sí como que haya una cantidad razonable de personas para no empezar sin que todos estén aquí. Sé que les debería de estar avisando como que con mayor tiempo, en algún video como que más preparado, pero como ustedes saben, estoy en el día todo ocupado, trabajo en el día. Y en la tarde pues llego y estoy con mis hijos, estoy jugando con ellos y luego que cenamos y los cambiamos y los ponemos a dormir. Y pues es una tarea que no la puedo predecir bien a qué hora termine. Y pues trato de hacer mi mejor esfuerzo. Y cuando ya digo, ok, creo que se durmieron temprano hoy, tengo todo listo, terminé de hacer ahorita las tareas de los rotíferos y demás. Y digo, bueno, entonces vamos a ver si da tiempo para hacer un relaxen. Porque yo vivo en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, y aquí ahorita son las 8 de la noche. No sé si alcancen a ver que todavía hay luz. Pues aquí, en esta época del año, anochece muy, muy tarde. Y pues aquí todavía son las 8. Yo sé que la mayoría de ustedes están en México o en España. Y en México ahorita son dos horas más. Entonces allá ha sido las 10 de la noche. Entonces como que sí es un poquito pesado para algunos de ustedes que estén despiertos tan tarde y viéndome. Porque pues sí, yo entiendo que... Y luego también cuando subo mis videos, por lo general, son a esas horas. Y pues muy bien. Bienvenidos otra vez a un live stream más de este canal. La verdad es que estoy muy contento con el resultado que he tenido con los live streams. Muchísima gente participa, hacen unas preguntas muy buenas. Otras por ahí tratan de hacerse los chistositos y trato de saltármelos, pero pues a veces se me va. Pero pues aquí estamos y pues vamos a hacer esto otra vez. El día de hoy quería platicarles un poquito acerca de lo que he estado haciendo para preparar para la siguiente camada de peces payasos. Ya ahorita pusieron huevos los payasos. Yo espero que por ahí de la semana que entra, el miércoles, en la noche, espero que no se me vayan a adelantar. Sea cuando eclosionen para que tenga yo todo listo. Entonces no sé si alcanzan a ver de aquel lado. Ya tengo otra pecera. Esa pecera ya le puse un fondo blanco, ahorita te las muestro si quieren. Y de este lado pues está la otra con los alevines, que aquí ya los alcanzan a ver, al menos desde aquí, que ya está más lejos. Entonces ya se alcanzan a ver por ahí unos puntitos naranja nadando por ahí. Y pues con todas las cosas que he aprendido recientemente, yo espero que para la siguiente camada me ayude mucho. Cosas que yo he visto que me fallaron o que quizá pudieron haber ido mejor. Porque aún así tengo aquí bastantes peces. Para ser mi primera vez, platiqué con Luis y me decía que pues no me fue tan mal. Pero yo creo que me puede ir mejor. Entonces una de las cosas que hice mal, pues como les dije, fue lo de pintar el fondo negro porque no había yo nada. Entonces al principio se succioné mucho cuando hice un cambio de agua. Y pues creo que eso no fue bueno. Otra cosa es no tener la cantidad correcta de rotíferos. Yo siento que al principio me faltaban rotíferos, de acuerdo a lo que estuve viendo después, conforme se fueron desarrollando. Y la verdad es que no eran suficientes. Yo creo que también por eso algunos alevines se debieron de haber muerto. Entonces yo creo que todavía puedo mejorar esa cosa. Entonces ya tengo ahorita mi cultivo de rotíferos muchísimo más denso. Ayer o hace dos días estuve haciendo un cambio de agua y noté que la cantidad de rotíferos que tenía ya era demasiado. Porque le ponía yo en la noche, por lo general le metían como 4 mililitros del RG Complete del fitoplancton. Y con eso me alcanzaba para 24 horas. Y lo que empecé a ver es que le echaba yo ya como unos 5 mililitros. Y a la mañana siguiente, o sea como a 12 horas después, ya estaba casi clara el agua. Lo cual significa que los rotíferos se están consumiendo toda. Y hay más rotíferos, por lo cual se la comen más rápido. Entonces le estaba yo echando en la mañana y en la tarde. Entonces yo creo que ahorita la cantidad de rotíferos que tengo sí es muy muy densa. Y yo espero que me vaya a ayudar. Tengo ahorita 3 cultivos de rotíferos en el cuarto. Tengo una cubeta de 5 galones y 2 botellas de refresco de 2 litros. Que son como que las que tengo ahí de respaldo en el caso de que me falle la principal. Pues tengo esas de respaldo ahí. Lo que pienso hacer para la próxima camada es utilizar las botellas de refresco si todo está bien. Y todos los rotíferos que estén ahí, que son bastantes, los voy a ocupar para empezar a echarlos a la pecera. La pecera esta vez la voy a poner desde un poquito antes, como unos 2 días antes. Le voy a echar los rotíferos, le voy a echar el fitoplancton y todo. Para que esté como que bien llena de rotíferos. Y para que cuando eclosionen los payasos, a pesar de que no necesitan los rotíferos las primeras 24 horas, al menos los rotíferos se empiecen a acoplar a la salinidad. Como es una salinidad diferente, se empiecen a reproducir y estén bien alimentados. Para que en cuanto los alevines necesiten consumir ese alimento, pues ya esté listo. Ya se lo puedan comer y esté rico en ácidos grasos. Entonces yo espero que con esos cambios que le haga y con lo de la luz también, para que no se vayan a quedar ciegos porque son bien delicados en cuanto a la luz, pues ya voy a poder tener una camada muchísimo más grande que esta. Pero pues vamos a ver. Nos vemos Felipe, muchas gracias. ¿Quién ganó el sorteo? Todavía no lo hago. Como les dije en el video, cuando los payasos cumplan 30 días, que les falta como una semana, es cuando ya los puedo cambiar a otra pecera más grande. Porque si los cambio ahorita, son muy delicados en cuanto los toque, por cualquier error se pueden morir porque son bien, bien delicados todavía el pez. Entonces tengo que esperarme a que tengan 30 días para que sean más fuertes, igual un poquito más. Y ya de esa manera los puedo pasar a la pecera un poquito más grande, ya que ahí crezcan, se desarrollen más como un pez payaso ya más grandecito. Y ya no se lastimen. En ese momento es cuando voy a hacer el conteo para ver cuántos alevines son, porque ayer intenté otra vez, dije, a ver, ya que ahorita están más grandes, igual los puedo ver, pero no, se mueven muy, muy rápido. Ahorita los van a ver y no los puedo contar, sigo sin poderlos contar. Entonces, pues sí me ha costado un poquito de trabajo contarlos, pero no se ha muerto ninguno. O sea, desde el último live stream, de la última vez que les subí un video de cómo iba todo, no se ha muerto ninguno, todos han ido muy bien. Ahorita les vamos a dar de comer para que vean. A ver si se alcanza a distinguir, porque pues esta cámara no es muy buena. Pero, pues espero que sigan así y que no todo vaya a seguir normal. En cuanto a qué voy a hacer con los payasos, muchos me han preguntado que qué hago, inclusive mi esposa y mis familiares me han dicho, ¿y qué vas a hacer con tantos peces? La verdad es que todavía no sé. Como que sigo esperándome primero a que crezcan más, que estén en un tamaño en el que ya se puedan, ya sea, regalar, vender o intercambiar con alguien. Entonces, ahorita pues están muy pequeños, no se los puedo dar a nadie así, porque se les van a morir luego, luego. Entonces, no tiene caso ni siquiera estar pensando en qué voy a hacer con ellos si todavía no están de un tamaño apropiado. Entonces, yo espero que, pues ya en unas, en otro mes más, yo creo que a los dos meses ya deberán de estar un tamaño más, adecuado dos o tres meses, y pues ahí ya veríamos qué hacer. Ahora se el sorteo en directo. Si puedo, si veo que tengo todo listo para pasarlos de esta pecera a la otra de una manera sencilla y fácil de poderlo hacer, sí. Yo creo que eso es lo que me gustaría hacer para que, pues también vean todos en vivo como cuántos me estoy llevando. Y, pues veamos qué pasa. Algo que no tomé en cuenta es que, pues, muchas personas comentaron en el video y comentaron por lo general el mismo número. Entonces, ¿qué va a pasar si 5 o 10 personas latinan al mismo número? Entonces, pues, déjenme en la sección de comentarios o ahorita aquí en el chat, para los que estén ahorita en vivo, qué es lo que piensan de que debería hacer, si debería de rifarlo entre ellos. Obviamente, no puedo darle un Hannah Checker a todos porque no lo tengo, nada más tengo uno que es el que ya tengo aquí. Pero, pues, como que es algo que me quedé pensando así de, si VAR es latina, no, esto no lo pensé bien. Pero lo que quiero hacer es simplemente como que celebrar este logro. Y, pues, viene otra camada y, pues, quién sabe qué pueda pasar más adelante, ¿no? Saludos desde Iscali. A ver, vamos a ver. El primero que comentó es el número ganador. Podría ser, ese también es otro que pensé. O sea, la primera persona que haya puesto en la lista de comentarios el número, y ese sea el que la tiene, puede ser que ese sea el que gane, pero, pues, déjenme aquí qué es lo que piensan. O un segundo sorteo entre los que la tienen, esa también es otra opción. ¿Dónde puedo mandarte fotos de mis alevines? Pregunta Jesús. Pues, en el grupo de Facebook de Refers del Mundo, ahí lo puedes compartir para que los podamos ver. No sé de alevines de qué pez tenga. Si son de peces payaso, que genial. Platícame cómo te ha ido, cuál ha sido tu experiencia. Pregunta DJ Yadiel, que si hay algún otro producto como el RG Complete, pues, de hecho, algo que quería mostrarles, déjenme ver si lo tengo por aquí, creo que no, pero... No sé si recuerdan en el video que les subí hace unos días, bueno, más bien hace unas semanas ya, casi creo que un mes, de que me gané un sorteo de Live Aquaria. Entre los productos que me mandaron, me mandaron fitoplancton. No lo he abierto, no sé cómo se vea, pero yo estoy pensando hacer al menos una prueba con los rotíferos para ver si con ese tipo de fitoplancton, que es un fitoplancton comercial, se pueden reproducirse. Una cosa es que se reproduzcan los rotíferos y otra cosa es que sean ricos en nutrientes para poderle dar de comer a los alevines y que crezcan y en verdad se desarrollen bien. Porque puede ser que los rotíferos sí crezcan bien, pero si no tienen los suficientes ácidos grasos, los payasos no se van a desarrollar tan bien. Porque también he leído que se les puede dar de comer levadura a los rotíferos, pero no estoy tan seguro de que sea una comida apropiada para que los rotíferos se llenen de los nutrientes necesarios y que puedan servirles de algo a ellos y que crezcan de una manera saludable. Entonces, pues no sé, no sé eso. Entonces quizá en otras camadas más adelante lo quiero experimentar para ver si sí funciona o no y tratar de hacer este proceso lo más accesible para todo el mundo. Porque sé que muchos de ustedes me ven de otros países que no es tan fácil conseguir el RG Complete o fitoplancton en general. Entonces, pues quiero compartirles alguna otra forma de hacerlo para que podamos crear este pez y podamos dejar de recolectarlo del mar. Es un pez, la verdad, relativamente fácil de crear en cautiverio, teniéndolos la comida adecuada. Entonces yo creo que podemos hacer un buen trabajo entre todos para no impactar al medio ambiente. Hablando de eso, recientemente vi la película de Chasing Coral, no sé si la han visto, es un documental en Netflix. Se los recomiendo bastante. Si ustedes están en este hobby, yo creo que es como un deber que vean ese documental. Después les voy a sacar un review muy completo de lo que pienso de la película. Estoy en contacto con los de Chasing Coral para ver si puedo utilizar algunas imágenes. Pero, pues la verdad es que me gustó mucho el documental. Tienen unas imágenes preciosas. Y no les voy a arruinar, ni les voy a decir así como un spoiler, de lo que se trata, pero, pues, véanlo. En verdad les va a gustar. Y creo que todo mundo, al menos de los que estamos en este hobby directamente, lo debe de ver. Y compártanlo, sobre todo, con algunas personas que ni siquiera estén enteradas del hobby, porque lamentablemente, pues, esto que está pasando, pasa abajo del mar, y no mucha gente está interesada en lo que pasa abajo del mar. Entonces, es importante que compartamos el documental, que compartamos esta información con gente que ni siquiera está relacionada con el hobby. Nosotros estamos aquí directo y sabemos como que lo cuesta tener un coral. Siquiera tienen idea, pues, creo que es importante que lo vean para que, como que hagamos un poquito de énfasis en lo que está pasando y podamos ayudar y hacer algo para evitar que se acaben los arrecifes. Preguntan que si soy un fan del fútbol. Me gusta, no soy tan tan fan, pero me gusta, por ejemplo, cuando es la Copa del Mundo. Ahí sí veo casi todos los partidos de México. Y eso es lo único que veo. Pero cuando son, este, como ligas de algún país en específico, la verdad no, no soy tan fan del fútbol. ¿Cómo se llama el documental? Se llama Chasing Corals. Déjenme, se los pongo por aquí. En la descripción del video lo voy a poner para que también tengan una idea para los que no estén viendo el video en vivo. Pero bastante recomendable. Salió apenas el 14 de julio, entonces tiene bien, bien poquito. Entonces no se lo pierdan. Preguntan que si estos pasos para la réplica de peces payasos son una... Que si los pasos para la cría de peces payasos son una réplica de lo que pasa en la naturaleza. No, obviamente no, porque la naturaleza pues es como que muy sabia y se genera la comida de alguna u otra manera y está disponible para los alevines de una manera más fácil. En un acuario en casa, pues no tenemos la fuerza de la naturaleza ni la vamos a tener nunca. Entonces pues no, no es lo mismo, pero la dieta que tienen al menos ya se ha comprobado que sí funciona. El pez payaso lo han creado desde 1950 más o menos, entonces no es como que, ¡ay, qué nuevo crear peces marinos! Simplemente que no había sido accesible para todo mundo hasta reciente. Entonces, por eso es que no es lo mismo, pero ya se puede hacer de una manera más sensible. ¿Se le puede dar otro tipo de comida a los alevines? Los primeros 10 días no, tiene que ser rotífero, enriquecido, de lo contrario no vas a poderlo llevar a cabo. ¿Soy mexicano? Sí, soy mexicano, soy del estado de Hidalgo, nací en Tulancingo, Hidalgo, y después de ahí me fui a vivir a Ensenada un rato, después me fui a San Diego, después regresé a Querétaro, ahí estudié la carrera, ahí trabajé como 6 años, y después me vine a Estados Unidos, ahorita estoy en Searra. Saludos a España, para todos los que estén viendo allá, creo que es muy temprano ahorita para ustedes. El payaso Platinum. Sí, pues compártelo en el grupo de Reefers del Mundo, Jesús creo que te llamabas. No que se abrime el mensaje, pero sí, compártelo ahí para que conozcamos, compártelo en la experiencia también, para que como que sepamos cómo los creaste, qué productos utilizaste, etcétera, etcétera. ¿La crea de los surjanos azules es difícil? Pues mira, solamente se ha podido crear por, creo que una o dos universidades en todo el mundo, entonces creo que eso habla de la dificultad de lo que es poder crear ese tipo de pez. Sin embargo, no es como que no muchos peces se puedan crear en cautiverio, de hecho muchos peces se pueden crear en cautiverio que yo ni siquiera sabía, al menos en el libro que les recomendé, está como que una lista de varios peces que yo dije, ay, no sabía que este pez se podía reproducir. Por ejemplo, tengo por aquí un jawfish, se llama en inglés, esto está escondido, pero es uno que se entierra aquí, que parece como un gobio arenero, ese se puede reproducir en cautiverio también, entonces yo no sabía eso. Los cardenales, pues también se pueden reproducir en cautiverio. Los antias, estoy en un grupo de reproductores marinos aquí en Estados Unidos, recientemente un cuate se está aventando a criarlos y ya logró tenerlos al menos hasta creo que como 20 días, entonces todavía no pasa en la metamorfosis, entonces pues como que es un poquito más complicado crear ese tipo de pez por los requerimientos que quiere. Pero pues sí hay muchos peces que ya se pueden crear en cautiverio, como por ejemplo el cirujano amarillo, este ya se puede crear en cautiverio, creo que en Hawái es donde lo crían mucho, no sé si en Estados Unidos también, pero ese ya se puede crear en cautiverio, entonces pues como que poco a poco vamos avanzando, pero aún así estamos muy lejos de poder crear algo que sea sustentable para este hobby. ¿Vas a montar una nueva correa para los payasos? Sí, tengo que montar uno porque este está muy chiquito para ellos, son bastantes, entonces no les va a servir para que crezca en un tamaño correcto. Tengo por ahí una pecera, que de hecho la ocupé alguna vez cuando les mostré un video de cómo pintar una pecera, es una pecera más grande que tenía yo que me regalaron, nunca la ocupé, entonces ahorita es el momento perfecto para ocuparla. Ahora, no se necesita necesariamente una pecera, los grandes creadores que se dedican a esto profesionalmente, de hecho no ocupan peceras, lo que ocupan son contenedores de plástico de color ya sea negro o azul, y en esos contenedores es donde tienen a los peces payaso para que crezcan y estén de un tamaño que ya se pueda vender. Entonces en casa también uno puede utilizar algún contenedor que esté oscuro para que los tenga uno ahí para crear, pero no necesitamos una pecera. A ver, déjenme leer algunos comentarios. Me encantan los cirujanos azul. ¿Cuándo haces un video de ellos? Tengo un video de cómo tener el cirujano azul, por ahí en mi canal, si lo quieren checar, la verdad es que les va a ayudar bastante, sobre todo si no tienen idea de cómo cuidarlo, pero es un pez que necesita una pecera muy grande, entonces yo sé que cuando empezamos en este hobby, queremos tener todos los peces en una pecera como de este tamaño, entonces pues no es adecuado ni lo van a poder lograr porque es muy, de entrada cruel para el pez y la calidad del agua pues no va a ser fácil que la tengan de una manera correcta. ¿Cómo se llama el libro? El libro que digo, lo puse en el video de Equipo Necesario, pero déjame buscar bien el nombre, para no dejarlo aquí así, pero no lo tengo por aquí en la mano, creo que el otro ya lo estaba leyendo, pero no, es más que lo guardé. Pero de hecho no es el único libro, recientemente sacaron otro, me parece que en marzo, ese libro según tiene mejores reviews, de hecho del grupo que estoy aquí de los creadores marinos, pero ese libro cuesta como 180 dólares, entonces como que no, no tengo ahorita como que el presupuesto para poderlo comprar, pero espero que más adelante pueda yo comprarlo, déjame buscar el nombre, el libro no se va a dar, aquí está, está en inglés el libro, se llama The Complete Illustrated Breeders Guide to Marine Aquarium Fishes, es de Matthew L. Wittenrich, es el doctor que se dedica a crear peces marinos en general, y es un muy buen libro, se lo recomiendo bastante, si se quieren dedicar a esto de una manera más profesional, les explica todo, desde cómo tener un set up para algo ya como que industrial, o sea, de cuántas peceras necesitan, de qué tamaño, el sump, el sistema de filtración, cómo instalar la plomería, pues está bien, bien completo, y aparte cómo crear cada tipo de peces, entonces tiene ahí como su diccionario de muchas especies, y de esa manera pueden, pues pueden ver que, que se necesita, aquí les paso el link para los que estén en el chat, en la descripción del video lo voy a poner, para que, si lo quieren checar y ver si lo tienen en su, en su país, pues estaría bien, alguno en español, creo que hay una persona, no sé si creo que es un doctor, que está en España, se llama José María Cid, si mal no recuerdo, creo que él tiene un libro también, no lo he leído, porque el primer libro que me encontré, pues fue este, entonces, pero me parece que también es bueno, lo voy a, le voy a dar una leída, y después les haré como que un video de, que, que libros son buenos para la reproducción de peces en general, Juan Rivera, muy buen canal, amigos, saludos desde México, gracias, pregunta Cristian, ¿qué tal Emanuel? Quiero meter un Snow Onyx grande, pero tengo dos mis bar pequeños, ¿crees que se peleen? Depende del acuario que tengas, probablemente sí, probablemente no, pero siempre meter más de dos payasos en un mismo acuario, pues es un riesgo, el nombre del libro, sí, en la descripción del video lo pongo, pero aquí se los puse en el chat, para los que estén ahí, nomás denle click y van a ver este, el link a Amazon del libro, preguntaba alguien, ¿qué dices de los cambios de agua? Ya que hay gente que dura meses sin cambio, o años sin cambio de agua, ¿será cierto? Es totalmente cierto, yo en mi pesera anterior, yo llegué a no hacerle cambios de agua como seis meses, y nunca tuve ningún problema, más que que se me descompuso del sistema de autorrellenado, pero pues de ahí en fuera no, en esta pecera lo más que le he llegado a no hacer cambios de agua, creo que ha sido como tres meses, y todo bien, claro que no es como que, ay, puede tener uno una pecera sin hacerle cambios de agua, pues entonces ya voy a dejar de hacerlo, no funciona así, uno tiene que estarle haciendo pruebas al agua para ver qué elementos son los que le faltan, por eso saqué un video alguna vez de las pruebas de Triton, es un laboratorio que le manda una muestra del agua, y con una tecnología muy avanzada, separan como que en átomos toda el agua, y así pueden ver exactamente cuánto tiene de cada mineral, y de esa manera ustedes pueden saber, ok, mira, está bajo en este, en este, en este, entonces le voy a dosificar estos nada más, y de esa manera se evitan hacer los cambios de agua, hay peceras que llevan, sí, años sin hacerle cambios de agua, alguien alguna vez me mandó un video en YouTube de esta persona, creo que era alguien de Costa Rica, alguien de Latinoamérica, y era un acuario muy grande, creo que era como de mil galones, o sea, era enorme, y sí, sí se puede lograr, pero pues obviamente son acuarios ya muy grandes, quizá en un acuario pequeño sea un poco más difícil por, sobre todo por la cuestión de los nutrientes, pero pues sí, sí se puede, sobre todo en acuarios más grandes es como que más sencillo no hacer cambios de agua, y tener los niveles de una manera estable. Voy a leer los comentarios antes de decirlos en voz alta, porque ya ven que la vez pasada lo que pasó, pero déjenme leer esto. Ok, preguntan, que si una, pregunta Luis Guadarrama, que si una anemona puede estar con un caballito de mar, no es recomendable porque los caballitos de mar son muy lentos, entonces si se llega a atorar en la anemona, la anemona se lo va a comer y lo va a matar, entonces por eso es que los caballitos de mar no se recomienda tenerlos con anemona. Entonces, pues no, no te lo recomiendo. ¿Las medusas para cuándo? Pues ojalá, algún, algún día, ahorita pues estoy con lo de los payasos, después quién sabe. Saludos a Colombia. ¿El Nutrafin Cycle funciona para ciclar mucho más rápido el acuario? Miren, cualquier producto que vendan así para acelerar el ciclado del acuario, sí van a funcionar siempre y cuando sean como que bacterias vivas o de alguna marca de buena calidad. Las que yo sé que son buenas son las del Dr. Team Aquatics y las de Vrival Aquatics y el Microbacter 7, que pues sí funcionan para ese tipo de cosas, pero pues se pueden fixar. Voy a tratar de contestar preguntas que estén más relacionadas con el tema de la cría de peces o de lo que estamos hablando ahorita para no confundirnos un poquito en los que estén viendo este live stream ya fuera de que no esté en vivo. Hay algunos mensajes que no los alcanzo a ver, pero los trato de hacer el mejor esfuerzo porque sí son bastantes. Alguien preguntaba que si son posibles de reproducir, pero no sé de qué pez me estabas preguntando. ¿Has tenido un pez beta cuando eras novato? Pues de hecho hay pez beta marino, entonces no sé si te refieres a un beta marino o a un beta de agua dulce. Beta marino no, y no lo pienso tener ahorita porque se comería mi camarón y se comería quizá algunos otros peces pequeños que tenga porque esos peces comen todo lo que les quepa en la boca. Entonces por eso es que no lo tendría yo aquí. Si te refieres a uno de agua dulce, pues cuando era niño sí tuve algún beta ahí en un acuario comunitario. Y pues sí me encantaban. Y de hecho alguna vez cuando era niño, como que mi... como que lo que quería lograr con el pez beta era reproducirle. Me acuerdo que compré un macho y una hembra, pero pues también como que al no saber muchas cosas, uno por lo general piensa que nada más poniendo los peces macho y hembra en una pecera grande, con muchos otros peces se van a dar. Sin lugar a duda puede que pase, pero no es tan común para cierto tipo de especies. Entonces si fuera por ejemplo un guppy, un molly, de ese tipo de peces, eso sí se reproduce muy fácil. Pero para los beta no es tan sencillo porque de entrada necesitan un agua mucho más calmada y necesitan como que llevarse bien las parejas, y entonces como que no es tan fácil como que los meto en mi acuario comunitario y ahí solito se van a dar. Yo siempre me quedo con las ganas de crear los peces beta. Y... Pues no sé, quizá algún día después, ya que si vuelvo a poner alguna vez algún acuario de beta dulce, igual y me animo a crear ese tipo de peces. ¿Cuál es el pez beta marino? Déjenme les mando... una foto para que lo vean. Pero es un pez que se ve como negro con puntos blancos. Y todas las fotos que estoy encontrando no viene la... el link. Pero busquen pez beta marino. Pez beta marino. Si busquen pez beta marino les va a salir un pez que se ve negro con puntos blancos. Pero... Pero se ve como si fuera un pez beta de agua dulce. Pero... Pero es mucho más grande. Es como de este tamaño. Entonces, pues... Ya sabrán el tamaño de que tiene. Pero a ver, mientras no te encuentro. Preguntan que quién ganó. No, todavía no hago el concurso. Acuérdense de lo que les dije en el video. Lo tengo que hacer cuando los peces cumplen 30 días para poderlos pasar a representar y poderlos contar. Porque así es imposible contarlos. Y no quiero como que decirles son 30, son 20, son 40. Y no estoy 100% seguro. Entonces, cuando lo voy pasando... Cuando los esté pasando de un lugar a otro es cuando ya voy a poder ver bien... Poderlos contar sobre todo. Para que... Ah, mira, encontré una buena foto. Para que de esa manera podamos saber exactamente cuáles son. Y yo también puedo saberlos. Les dejo aquí un link. Tenle clic ahí y van a ver cuál es el beta marino. Que no es... No tiene nada que ver los cuidados con un beta de agua dulce. Eso es completamente distinto. A ver, vamos a ver los nuevos payasos. Pero déjenme ver antes cómo andamos... ...con los... ...likes. Vamos a ver alguna otra pregunta en lo que está hecho. La reproducción de los gobos de fuego. Los gobos de fuego creo que también se pueden reproducir. Por ejemplo, tengo aquí uno morado que se llama un doryback. Esos también se pueden reproducir. Y la manera en que eso se reproducen, esos peces... ...son parecidos a los... ...al menos los doryback, los morados. Parecidos a los peces payaso. También ponen sus huevos en algún lugar. El macho los está cuidando. Ya cuando es día de la eclosión también se lo tiene que sacar uno. Para poderlos tener en una pecera... ...separada, darles de comer y tener el agua bien verde para que vean el alimento. Esos son más chicos y tardan más tiempo en llegar a la metamorfosis. Creo que eso se tardan como 20, 25 días. Entonces, pues no es tan rápido. Alguien pregunta, si los alemines en algún momento nacen en el acuario principal, ¿hay posibilidad de que se puedan dar? Y la verdad es que no. De todo lo que he estado investigando y leído y visto videos de gente que se dedica a esto profesionalmente, no es posible y es como que fácil entenderlo porque, de entrada, en el acuario principal, la corriente que tenemos es muy, muy... Gracias. 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 A ver, creo que ya estoy de regreso. a ver, este... No se si me puedan ver se me fue el Internet de así de la Aufgabe en la computadora, no se por qué, pero espero que todo siga bien. Nada只os dos lugares abajo tranquilos a ver si me escuchan… Ok, sí, una disculpa, no sé qué pasó de la nada, se me fue el internet completamente de mi laptop, y lo raro es que la computadora de mi esposa sí tenía internet, entonces como que no sé qué fue lo que pasó. Pero no me acuerdo ni qué les estaba diciendo, pero creo que era de la cría de algún otro tipo de peces, y crear peces en un acuario principal. Los alevines necesitan una dieta muy especial, que son los rotíferos. Tener la cantidad necesaria de rotíferos en una pecera principal no es factible, porque son bastantes los que necesitan, tendrían que llenar toda la pecera, si tendrían que ver completamente oscura, y con el sistema de filtración que tienen, si tienen esquímero y demás, van a exportar todos, entonces no es posible tener a los alevines en un acuario principal. Juan José dice, gracias por hacer todos estos videos, son de muchísima ayuda, y te agradezco mucho, muchas gracias por verlos, y qué bueno que les guste, denle like, comenten, díganme qué les parece en los comentarios, para que de esta manera como que pueda saber si les gustan o no. Justin, siempre te saludo, no te voy a saludar, Justin. No es cierto, saludo. A ver, vamos a ver preguntas que tenga, a demostrar las crías, sí, cierto, eso es lo que íbamos a hacer. A ver, vamos a, a ver, déjenme desconectar aquí el cable de la cámara, para que pueda llegar más lejos. Entonces, creo que se alcanzan a ver ahí relativamente bien. Déjenme ver si puedo acercarme un poquito más, porque el reflejo de la luz y toda la cosa, vamos a ver estos de aquí abajo. Están súper, gracias. ¿Dónde están los nevas? Pues ahí están, es que tengo que estar viendo el chat y ver la cámara, entonces no es tan sencillo, pero creo que ahí están viendo uno, pero todos los demás están por acá, miren. Ahí andan los canijos, nadando muy bien. Perdón, se me cayó el micrófono. Y de hecho, les acabo de darle ahorita de comer, no sé si alcancen a ver ahí toda la comida, y pues vamos a ver cómo, en lo que platicamos aquí todos, cómo comen estos tragones. Se ve muy borroso, pero pues es porque, pues a veces los payasos están más adentro, a veces están más cerca de la cámara, entonces es bien difícil como que enfocarle. Pero pues vean cómo se aceleran. Déjenme ver si puedo apagar esta luz, para que no nos estorbe tanto, no se refleje tanto ahí. Y luego mi pulso de maraquero que tengo aquí, como que no ayuda bastante, ¿verdad? Perdón. Pero vamos a ver si puedo dejar aquí la cámara, así fija. Y de esta manera los puedan ver mejor. Sigue sin enfocarlos, pero, pues como pueden ver, ahí están, siguen todos muy bien. Parecen payasos tomates, sí. De hecho, cuando empezaron a pasar la metamorfosis, yo le dije a mi esposa, estos peces parecen como que otra especie de peces payasos. Que son los tomates que nada más tienen como que muy poquito blanco. Pero, pero ya poco a poco se les empiezan a notar como que más rayita. Y, pues vean, la verdad es que como que estoy bien contento. Como que sí, sí ha valido la pena el esfuerzo. Y la verdad es que sí requiere mucho tiempo, no es como que sea súper difícil. Pero, pero pues sí, tiene que como que uno, pues leer mucho. Como todo en este hobby, uno puede ser exitoso si uno lee y se educa bien. Para no cometer errores y pues que todo, todo salga como debe de ser. ¿Te sientes feliz por tener esos payasos? ¿Cómo te sientes anímicamente, anímicamente? Me siento la verdad muy contento, como que se me hace un logro muy grande. Como que el hecho de poder crear un pez marino, para mí como que, pues es algo que yo, o sea, si a mí de niño me hubieran dicho, ¿alguna vez vas a crear peces marinos? Como que no lo hubiera yo creído. Yo, pues jamás pensé tener, de hecho, una pecera de agua salada. Y como que ahorita tener la pecera de agua salada y tener todos estos peces aquí vivitos y coleando, pues la verdad es que, pues sí es como que un gran logro. Pero, pues sí, vean cómo ya se les ven como que más los detalles de pez payaso. Pero pues vean como nada, como que, es como que bien difícil capturarlos. Al menos ahorita con esta cámara. Y, pues, estarlos contando, pues es todavía más difícil. Entonces, pues no, no me es tan fácil tenerlos contados. Ah, mire, creo que ahí se ve mejor. Ya pude dejar la cámara fija para que no esté tanto la temblorina. ¿Tienes acuario público? No, pues es mi casa. Digo, si alguna vez vienen por aquí y quieren verla, pues con todo gusto los puedo recibir. Pero, pues no, no tengo como que acuario público. Pero pueden ver los videos. Yo sé que ya tiene mucho que no les subo un video de cómo va mi pecera, pero, pues ahorita como he estado con los de los alevines, me he estado totalmente concentrado. Preguntaban que cuántos días tienen. Tienen veintitantos. No recuerdo exactamente cuántos días, pero ya van en los veintitantos. ¿Qué edad tienen los acelares padres? Ah, más bien, no sé si esa es la pregunta que me hacías. Mira, esos peces, cuando los compré, yo creo que han de haber tenido como unos seis meses, ocho meses de vida quizá. Y los compré hace como cuatro años. Fueron los, son los peces más viejos que tengo, de hecho, en el acuario. El primer pez que compré fue un gobio de fuego que lamentablemente falleció cuando tuve el accidente el año pasado. Y los, la siguiente par de peces que compré fueron estos payasos. Los compré en un acuario aquí local y son creados en cautiverio también. De algún otro rífer de aquí, del estado de Washington, que se los dio al acuario. Y, pues, ellos fueron los que me lo vendieron. Entonces, como que, también es como que otra cosa que me hace sentirme contento, de que, pues, los padres son creados en cautiverio y ya esos que fueron creados en cautiverio y ya dieron más crías que, pues, yo espero que ayuden bastante a no tener que estarlos recolectando. Y, pues, independientemente de lo que pase, lo que no voy a hacer es no me los voy a quedar, porque son muchos y no los podría cuidar bien porque tendría que poner una pecera como que muy específica para tener como que un harem de peces payaso. Y no sé si tenga el tiempo para hacerlo. Entonces, lo más probable es que los tenga que regalar, intercambiar o darlos a alguna tienda para que me den como que crédito o venderlos, no sé. Pero, pues, el hecho es que alguien más va a tener alguno de estos peces y, pues, no vamos a, va a ser un pez menos que recolectamos del mar, lo cual es bastante, bastante bueno. Pregunta, Cristian, ¿qué, más o menos, qué tamaño deben tener los peces payaso para que puedan poner puestas? Fíjate que esa es una muy buena pregunta y varios me la han hecho. Y la verdad es que no me he preocupado mucho por eso porque los míos ya los están poniendo. Pero, como les digo, más adelante quiero sacarles un video de cómo crear el pez payaso. Y en ese video les quiero compartir toda la información que he estado aprendiendo y la que viene en el libro. Y voy a ver si puedo conseguir el otro libro, pero la verdad es que, como les digo, está un poco caro y, pues, ahorita no tengo. Entonces voy a sacarles eso, pero, pero esa es una buena pregunta. Yo creo que mínimo debe de tener un año el pez para que, para que pueda de entrada como que hacerse la pareja y hacer el cambio de sexo. Porque cuando nacen este tipo de pez siempre son machos. Conforme crecen, el más fuerte se vuelve hembra. Y de esa manera es como se, pues, generan su pareja, su jerarquía y demás. ¿Por qué no pasas las creas al som del acuario grande? Porque de entrada ahorita en este tamaño que tienen, pues, es muy pequeño. El som que tengo no es lo suficientemente amplio para que los pueda yo tener. Aunque sería una buena idea si el som estuviera un poquito más grande de esa manera. No me tengo que estar preocupando por la filtración del agua ni demás. Porque ya le estaría filtrando el acuario principal. Aunque conforme vayan creciendo más, yo creo que va a ser un poquito difícil mantener el agua más limpia. Porque ya si crecen más, van a comer más. Entonces, se van a generar más desperdicios. Entonces, imagínense que tuviera yo 40 peces, no sé cuántos sean, adicionales a la pecera principal. Pues, es una carga biológica muy grande. Y, pues, yo creo que afectaría un poquito al balance del acuario principal. ¿Cómo se llama el libro? Ya se los había puesto, pero en la descripción se los vuelvo a poner. Se llama The Complete Illustrator Breeders Guide to Marine Aquarium Fishes. Déjenme, les pongo aquí el nombre del libro. Está en inglés. Para que, pues, en el caso de que lo quieran comprar, pues, lo puedan hacer, conseguirlo en el país donde viven. Si viven en Estados Unidos, en Amazon. De hecho, en México creo que también Amazon llega. Entonces, puede que en Amazon también lo consigan. Y va a ser como que muy fácil de que lo puedan comprar. Obviamente, pues, necesitan saber inglés y de esa manera, pues, ya lo van a poder leer. Creo que también lo tienen en Kindle. Entonces, pues, es otra opción. Si es que lo quieren tener así como que ya y no esperar a que les envíen. En Kindle, yo creo que en cualquier país se los pueden mandar. Aquí les dejo el link por si lo quieren comprar. Y, pues, es un libro que se los recomiendo ampliamente. Después de la apuesta, ¿cuánto tiempo tardan en poner otra? Tardan, los míos, son bien exactos, ¿eh? Tardan 17 días. Cada 17 días se están poniendo huevos. Entonces, imagínense, son bastantes huevos los que ponen. Y, pues, si uno está preparado y si uno como que quiere hacerlo bien en forma, yo creo que si una parejita de peces sí les deja como que un ingreso ahí para al menos tener como que pagado lo que es la cría de los peces y, pues, quizá un poquito más para su acuario principal. ¿Cuánto te costó tu pez payaso? Me costaron, me parece que como 15 dólares cada uno. Que vienen siendo como, no sé, ¿cuándo está el tipo de cambio? Bueno, y depende de dónde vivan. Entonces, el precio fueron 15 dólares americanos. Ahí ustedes hagan el cambio en el país de donde sean. ¿Deberías recomendar más literatura y de preferencia en español? Yo lo sé, pero lamentablemente no he encontrado como que tanta, ¿eh? La verdad, como que es algo muy triste en español. Pues, de entrada, ustedes ven, o sea, la cantidad de canales que hay en español son mucho menores a la cantidad de canales que hay en inglés sobre el hobby. Entonces, pues, como que es algo muy triste. Y, por ejemplo, uno de los libros que les comentaba hace ratito que sacaron, se me hace muy extraño que ese libro lo sacó una persona que, unas personas que son de Portugal y otras de España. Entonces, y lo sacaron en inglés. No sé si el libro está en español también, pero al menos la primera vez que lo vi está en inglés y acaba de salir en marzo. Entonces, pues, pues sí, pero voy a investigar más. Les digo, esta persona, José María Cid, por ahí, alguno de los canales españoles, con este Jorge, o se llama Acuario Marino OK también, Marino Fácil, Ocean Mon Ramón también fue una, que me hizo una entrevista también. Les recomiendo sus canales, son muy buenos también. Ellos hicieron una entrevista con él, pero lamentablemente no le preguntaron nada sobre requerías de peces. Entonces, pero yo sé que él es como que experto en ese tema. Y creo que tiene materia. Voy a darle una checada para que se los pueda compartir. Y, pues, ojalá pudiera alguna vez platicar con él. Pero, pues, yo estando en Estados Unidos, en Seattle, en un horario completamente distinto, yo creo que está un poquito difícil. ¿Está viendo el partido de México? Mira, con razón me preguntaban hace ratito que si me gustaba el fútbol. Pues, no, la verdad es que no es que no me guste, pero es que no soy tan fan. Y me gusta ver los partidos cuando son como que en la Copa Mundial nada más. Ahorita que está la Copa de Oro, pues, la verdad, no me llaman tanta la atención. Y la verdad, ahorita con los peces payaso, como que me gusta más este hobby que estar viendo el partido. Lamentablemente. ¿En qué momento cambias de acuario los huevos de los payasos? Esa es una muy buena pregunta. Y también se las voy a acercar ya cuando saque ahora sí unos videos más en forma de cómo crear el pez payaso. Porque ahorita los videos que les estoy sacando no se los tomen tal cual así de como un tutorial. Simplemente estoy compartiendo mi experiencia para que vean cómo un principiante como yo, simplemente leyendo bien, puede lograr tener esto y la cantidad que puede uno lograr. Y los errores que cometo para que no los vayan a cometer ustedes. Pero, contestando tu pregunta, los huevos se tienen que cambiar ya cuando vayan a eclosionar. ¿Cómo sabes cuándo eclosionan? La verdad es que es un poquito, al menos yo como principiante lo veo difícil, pero una manera que lo pueden hacer es ver que cuando los huevos ya tengan como un puntito blanco y se vea el cuerpo como plateado, es cuando ya van a eclosionar esa misma noche. Entonces, es cuando los pueden sacar. Pero lo que yo les recomiendo, si es que su pareja de payasos se está poniendo huevos, es que no se desesperen, no crean que porque pusieron huevos una vez ya nunca lo van a hacer. Los peces payaso, una vez que ponen huevos, los van a seguir poniendo y poniendo y poniendo y poniendo y no se van a cansar de reproducirse por años. Entonces, tengan paciencia. Y lo que les recomiendo algunas veces es que tengan una bitácora. Esa misma bitácora la pueden ocupar para ver cuándo están poniendo los peces de los huevos payaso y cuándo eclosionan. Entonces, observenlos bien, vean cuándo ponen los huevos, vayan anotando, tomando fotos, videítos de cómo se van viendo los huevos para que vayan viendo ustedes en qué momento es cuando cambian. Pero al menos los míos, cada 10 días es cuando eclosionan los huevos. Entonces, los peces payaso cada 17 días ponen huevos y ya que una vez que los ponen a los 10 días, eclosionan. Entonces, más o menos tengo como una semana ahí de espacio una vez que eclosionan para prepararme para la siguiente camada. Que les dije, ya se me fue una, pero pues no... No es como que, ah, ya se me fue, ya todo se echó a perder. No, simplemente para la siguiente, que ya los pusieron, pues ya estoy listo para que no vaya a pasar nada y no se me vayan a ir. ¿Cada cuándo le cambies hago los alevines? Les cambio el agua cada... ahorita ya cada 3 días más o menos. Simplemente estoy como que checando el amonía, que no vaya a subir. Y la verdad es que el filtro biológico que le puse, que son las biosferas que están por ahí, me ha ayudado bastante a mantener el agua libre de amonía. Porque la colonia bacteriana en esas esferas es muy grande y pues me ayuda a eliminar todo el amonía de una manera estable. Pero aquí lo peligroso puede ser los nitratos. Entonces simplemente cada 3 días es cuando los cambio. Y más que nada lo que trato de hacer es asegurarme que todo el desperdicio que está abajo se ve por ahí. De hecho, ahorita les acabo de dar de comer, entonces ustedes pueden ver cómo mucha comida se va para abajo. Entonces toda esa comida la tengo que sifonear. Entonces lo que hago es les doy de comer en la noche, porque ahorita yo creo que ya fue su última comida. Y les sifoneo toda esa basura para que no se descomponga y no se vaya a convertir en amonía. Pero pues sí cada 3 días. Entonces, pues por eso les digo que es algo que requiere mucho tiempo. Entonces si ustedes, por ejemplo, viajan mucho o viene un viaje en el siguiente mes más o menos, pues no se avienten a crear el pez porque no lo van a poder llevar a cabo la crea de los peces. ¿Puedo alimentar artemia con alimento comercial en polvo para que sean un poco más nutritivos para los peces? Sí, pero yo creo que venden el CELCOM. Creo que ese lo venden en todos lados, en México al menos sé que lo venden. Y ese es muchísimo mejor porque ese va a tener ácidos grasos, que son lo principal que necesitan los peces para poder crear. ¿Qué tal, Gerardo? Me voy incorporando. Saludos. ¿Qué comida les doy a los peces? A los peces payaso, ahorita les estoy dando el AP Brief. Déjenme les muestro la comida. Aquí la tengo. ¿Por qué? Les acabo de dar. Pero es esta. Espérenme que no veo la imagen. Es esta. Es el TDO Chroma Boost. Es una comida diseñada especial para los peces payaso. No sé si para otro tipo de pez marino también funcione. Pero simplemente son como que granitos muy pequeños. Déjenme ver si todavía quedaron por aquí algunos. Creo que sí, miren, vean. Cómo se alcanzan. A ver, tengo ahí mis toallas de que he estado limpiando. Pero vamos a ver si aquí se la luce, se nota un poquito mejor. Ahí están. Son unas bolitas bien, bien chiquitas. Es alimento seco. Entonces esto facilita bastante la cría del pez payaso después de que pasan los 10 días y ya que llegan a la metamorfosis porque ya no necesitan estar comiendo rotíferos. Ya necesitan comer un alimento que esté como que más nutritivo. Entonces el TDO en general es como que muy bueno. La única diferencia entre el TDO A, B1 y B2 pues es el tamaño del grano para que se lo puedan comer, que les quepa en la boca, como quien dice. Entonces, ya se ve muy borroso aquí, pero pues... Vamos a hacerles otro close-up. Esta cámara es una webcam que no tiene mucho que la compré. Tiene como que un autofocus y no sé cómo quitárselo. Entonces por eso de repente los enfoca bien y de repente no. Pero pues ahí se ven todos los payasines. Están muy bien. Y ahorita están como que todos de este lado de que quieren salir en el live stream. Pero, pues sí, así es como va. ¿En cuánto me vendes una partita de los payasos? No, ahorita no los vendo. Y aparte yo vivo en Estados Unidos, no sé dónde vivía. Si vives aquí en Seattle, cerca, pues vale, te puedo platicar después. Igual hasta te regalo unos. Pero, pues ahorita no están en un tamaño que se puedan vender. Están muy, muy pequeños. Esta es una muy buena pregunta de Joe Magno. Pregunta que si los cambrones limpiadores también son fáciles de criar. Y la respuesta es no. Y la razón por la cual es porque ese tipo de larva es todavía más delicada que la de los peces payaso. De lo que he estado leyendo es que se necesita de entrada un acuario especial, más o menos como el parecido de las medusas, que es un acuario donde el agua está circulando todo el tiempo y no deja que el animal que esté adentro, en este caso las medusas, choquen con las paredes del acuario. Porque si chocan se lastiman y se mueren y no sobreviven bien. Entonces se necesita un tipo de esos acuarios. Olvida el nombre, porque hay un nombre bien especial ese tipo de acuarios. Y se necesita, pues eso, para poder crear la larva. Por eso es que no es tan sencillo. Pero sí sé que se dan muy fácil en el acuario. Uno pone una pareja, la verdad no sé si son armaproditas, pero anteriormente tenía yo también a mi pareja y a cada ratito ponían huevos y pues eclosionaban, pero nunca, o sea, nunca intenté siquiera poderlos crear porque sé que son muy difíciles. Y creo que solamente una persona en Argentina que yo haya leído, al menos en un foro, logró, de toda supuesta que tuvieron, creo que nada más uno le sobrevivió y pues sí sobrevivió bastante bien. Pero pues son muy difíciles y son bien lentos de que lleguen a la metamorfosis y se conviertan en un camarón ya como que más grande. Por eso es que no mucha gente los... De hecho, creo que nadie los vende creados de cautiverio. Si estoy equivocado, pues alguien aquí, coménteme. Vamos a ver alguna otra pregunta que está relacionada. ¿Cuánto tiempo dura una pareja de peces payasos para poner huevos cuando las pone uno juntos por primera vez? Pues primero que nada, si uno pone dos payasos que no son pareja, van a tomar algunos meses en lo que se acoplan y uno se vuelve la hembra y otro se queda como macho. Si los dos eran hembras, se van a pelear y puede que se maten. Entonces como que es un poquito riesgoso. Si los compran los peces pequeños del acuario y compran dos, por lo general, pues esos dos, eventualmente uno se va a volver hembra y el otro se va a quedar como macho. Si ustedes van a un acuario y ven que alguno de todos los peces payasos es como que el más grandote, ese, por lo general, va a ser la hembra y todos los demás son machos. Entonces pueden ocupar eso como que a su favor y comprar la hembra y uno de los otros chiquitos, y de esa manera ya van a tener la pareja y se van a evitar menos tiempo. Una vez que ya son pareja, tardan algunos meses en que puedan reproducir. Dentro de la hembra, el pez tiene que estar como que sexualmente preparado para poder poner los huevos y poder ser fértil. Entonces, pues sí tarda algunos meses en que lo hagan. No sé a qué edad, a partir de qué edad es cuando ya lo hagan, pero yo sé que cuando ya uno tiene una pareja grande, pues sí tarda mucho. Tarda mucho. ¿Cómo va la crea del cirujano azul? Pues como les comenté anteriormente, ya tienen un año los cirujanos azules que crearon en cautiverio en la Universidad de Florida, y pues van bastante bien, creo que ya han sacado varias camadas, de hecho he visto que los venden aquí ya en algunas tiendas de esa misma camada. Entonces pues es algo bueno para el hobby. ¿Cuál fue tu primer pez? El gobio de fuego, ese fue mi primer pez marino. Mi primer pez en la vida creo que fue una carpa o un chadal en México. La verdad no estoy seguro. ¿Te gusta Star Wars? Me encanta Star Wars, soy súper fan de Star Wars. ¿Cuánto cuesta un pez beta marino? No son tan caros, cuestan como 20, 30 dólares, si mal no recuerdo. ¿Te gusta el Señor de los Anillos? Me encantan todo lo que son cosas de ciencia ficción, la verdad es que soy súper fan, el Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter también me gusta, lo tengo que confesar, leí todos los libros, y pues sí, como que todo lo que es ciencia ficción, me gusta Star Trek también, me gusta, como que soy un poquito geek en ese aspecto. Y ahorita estoy como que triste de que no puedo ir al Comic Con, que está ahorita pasando en San Diego, y mi hermana pues vive allá y ella de hecho está trabajando en el Comic Con, entonces como que le tengo tanta envidia ahorita. Un saludo para mi hermana. Y este, pero pues sí, ojalá que algún día pueda ir para ir al Comic Con, pero sí. Esta es otra buena pregunta que pregunta César. Cuando trasladas los huevos para cuando vayas el día de la eclosión, ¿se utiliza la misma agua del acuario principal? Yo sí la estoy utilizando, pero sé que algunas personas, los que se dedican ya como que a algo más profesional, no. Ellos tienen como que su propia agua y simplemente se aseguran que esté como a la misma salinidad. Y ya. La razón por la cual yo estoy utilizando el agua de mi acuario es porque el agua de mi acuario la tengo para recife y está a 1.025 en gravedad específica. Lo cual significa que es bastante alta para tener solamente peces. Por lo general los que se dedican a esto profesionalmente los tienen a una salinidad un poquito más baja, como 1.022, 1.023. Entonces, por eso es que tienen como que ellos su propia agua del... Como que por separado, los padres tienen su agua a esa misma salinidad y las crías las ponen a la misma. Pero yo no puedo hacer eso porque yo tengo miedo de que si yo pongo la salinidad del acuario donde tengo las crías a una salinidad más baja de la que venían cuando eran huevos, tengo miedo de que les vaya a hacer daño y se puedan... No puedan... No vayan a eclosionar. Entonces, por eso es que no lo he hecho así, pero la verdad... Quizá cuando ya llevo como una tercera, cuarta apuesta, igual le voy a intentar como que pasar los huevos directamente de una salinidad a otra para ver si eclosionan y si los peces viven y no se sienten por el cambio de salinidad. Sé que están dentro de un huevo, o sea, entonces algo los está protegiendo. Entonces no deberían de verse afectados, pero la verdad no estoy seguro. El nitrato alto afecta a los albinos. El nitrato alto afecta a todos los peces, pero pues sí a los albinos los afecta mucho porque son bien delicados. Ahorita de chiquitos, pues obviamente su sistema inmunológico no es tan fuerte y por lo tanto, pues no... No se van a... Puede que se mueran. Pregunta... Raúl Ruiz. ¿Cuántos payasos es necesario para que hagan simbiosis? ¿Simbiosis con una anemia, supongo? Pues de hecho, que hagan simbiosis, si son creados en cautiverio, por ejemplo, lo que yo he visto es que nunca hacen simbiosis. Al menos los míos que fueron creados en cautiverio, en todos los años que los he tenido, ni siquiera le han hecho caso a la anemona. Y eso que estaban cerquita de la anemona cuando la cual estaba en el otro lado, nunca le hicieron caso. Otros rifles que conozco locales también me han dicho lo mismo. Pero... Y no es necesario que tengan una anemona, ¿eh? Porque no... Muchos me preguntan, oye, ¿necesito una anemona para el pez payaso? Porque es lo que uno ve en la tele, al menos, buscando anemo. Pero no, no se necesita tener una anemona. Y, pues, ¿cuánto tiempo toman? Pues hay veces que luego, luego, en cuanto les mete uno, hacen simbiosis. Hay veces que les toma más tiempo. Hay veces que después de varios, como seis meses, un año, hacen simbiosis. A veces hacen simbiosis con otro tipo de corales que no son apropiados y terminan dañando al coral. Es una muy buena recomendación, Dragón Rojo. Dice que me quede con una pareja de peces para ver a qué edad son aptos para la reproducción. Y, pues, sí, yo creo que igual sí me voy a quedar con una parejita para al menos ir viendo. ¿Cómo le hago para crear a las crías de pez payaso? Pues, ve mis videos ahorita, al menos, como que estate al tanto. Y si ya pusieron huevos tus payasos, no te desesperes, espérate, que ten calma. Y, pues, consigue las cosas que les he mencionado. Más adelante les voy a sacar bien exactamente cuántos, qué es lo que necesitan y cuánto, etcétera, para que no haya ningún problema. ¿Qué tan difícil es reproducir el pez cardenal de Bangay? De hecho, de lo que he estado leyendo, no es tan difícil como, por ejemplo, los peces payaso, porque como el cardenal de Bangay, como bien dices, los tiene en la boca. Entonces, ponen los huevos y el pez, el macho, los recoge ya una vez que están fertilizados y se los queda en la boca ahí como 20 días. Y, pues, ahí están creciendo los cardenales hasta que ya están suficientemente grandes y el macho los debe de expulsar. Hay veces que no los expulsa, entonces hay como que algunas técnicas que se deben de utilizar para que los expulse. Pero, al menos de lo que estuve leyendo alguna vez, alguien decía, los peces cardenales son como los gupis de los acuarios de agua dulce, o sea, que son muy fáciles de crear. Nada más que ya cuando nacen, hay que estarlos alimentando con artemia recién eclosionada. Cuando ya, no cuando nacen, perdón, cuando el macho los expulsa, hay que estarlos alimentando con artemia eclosionada. Y, de lo que he leído, no necesitan que el agua esté verde como los peces payaso. ¿Estudiaste alguna carrera universitaria? ¿Cuál? A pesar de que ustedes como que piensen que igual soy biólogo o algo así, no, no, nada que ver. Yo soy ingeniero de software, estudié ingeniería en sistemas computacionales en Querétaro. Y ya tiene algunos años que me gradúe. ¿Quién ganó el Hanacheker? Todavía no hago el concurso, acuérdenme, hasta que tenga 30 días, los peces cuando los voy a pasar, y ya puedo contarlas, ahorita no los puedo contar porque se mueven mucho. Esta es otra buena pregunta. ¿Cuántos peces payaso se van a poner en la misma pecera para evitar que se pongan agresivos? Pues, mientras estén pequeños, no hay problema. No sé exactamente hasta qué meses cuando ya los tenga que sacar, pero al menos yo sé que los tres primeros meses no hay ningún problema de tener a los alevines, perdón, ya a los peces payaso grandes juntos, porque todo el tiempo han estado así. Este tipo de pez payaso y los celaris. Yo sé que los tomato o los clarki creo que también son muy agresivos, y esos peces los tiene que uno separar, creo que casi después de la metamorfosis, porque son como que súper pelioneros, pelioneros, entonces como que no... Pues son distintos, entonces cada pece es distinto, y pues hay que estar checando todo eso para no... Que no se vayan a matar entre ellos. Esta es otra buena pregunta de Moisés Acosta. ¿Los peces tienen puestas en cualquier temporada del año? Pues, los míos empezaron a poner en noviembre, y ahorita ya es verano, y pues han seguido poniendo todo el tiempo, pero de lo que he leído es que al menos en el mar, como que sí influye mucho lo que es la época del año, por la cuestión del fitoplancton y del boom de fitoplancton que hay, y todo eso, entonces como que algún tipo de peces, por ejemplo los mandarines, como que sí necesitan como que al menos saber de una manera en el ecosistema donde están, que ya está listo el ecosistema para que se puedan reproducir, y que su larva tenga más probabilidades de ser exitosa y de que puedan nacer bien. Entonces, pues en el mar yo creo que sí afecta, en un acuario pues al menos yo he visto que no, ya que llegué a noviembre y se siguen poniendo, pues les puedo decir con certeza que no importa la época del año, los peces payaso o zelari, ponen en cualquier época. ¿A los cuántos años tuviste tu primer acuario? Preguntaba Daniel. Yo desde chico, ya tenía como unos seis años yo creo, de hecho era un estanque que teníamos en mi casa, a mi papá le encantan también los peces y pues fue el que, pues tenía seis años. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta? Marlene dice, yo tengo peces payaso, ya pusieron creas, pero la mayoría se está muriendo. ¿Por qué? Pues si no tienes, de entrada no sé cómo tengas el set-off, pero si no tienes una pecera separada que esté pintada de negro por todos lados y que no le esté pegando la luz y no les estás dando fitoplancton y no tienes rotíferos, pues es por eso, porque necesitan los rotíferos los primeros diez días, sin eso no se van a poder dar. Y es como que lo que muchos, como que se enfrentan, se emociona uno tanto al ver, ¡ah, ya pusieron huevos los peces payaso! Y le digo, ¡ah, ya clacionaron! Yo tengo ahí pececitos, que no son peces, son una larva, todavía no es un pez. Entonces, por eso es que si uno no sabe, pues se le van a morir. Pero si tú checas al menos los videos que he sacado, vas a poder ver qué es lo que hice para al menos tener esta cantidad de peces. Yo espero que para la siguiente camada me salgan más y de esta manera, pues este, como que todo mejor. Vamos a costar otras dos preguntas más y yo creo que ya le vamos a parar para ahorita. En el mar la vida es más sabrosa, sí. ¿Tendrá algo que ver la cría con las nuevas condiciones de tu acuario? Me refiero a la cama profunda, las condiciones anteriores de tu acuario. Pues, de lo que he leído, sí. O sea, la verdad es que para que un pez críe, necesita haber un cambio en el medio ambiente donde están para que como que se lance como que una alerta a su sistema y les diga algo está cambiando, reprodúcete como para mantener la especie. Yo honestamente pienso que quizá desde que los tenía en el contenedor, aquel que les mostré cuando tuve el accidente del acuario, quizá desde ahí empezaron a poner huevos. Porque yo siento que fue un cambio muy brusco después de estar en un acuario muy estable y después los tuve que pasar a ese contenedor ahí todos apretados y como que no al menos con la misma calidad de agua, yo siento que eso como que sí les dijo reprodúcete porque como que estamos en peligro de que nos vayamos a morir. Entonces yo creo que sí afecta eso. Y de lo que he leído es, por ejemplo, que para algún tipo de peces también, si uno quiere como que forzar a que se empiecen a desovar, lo que hacen algunas personas es les meten mucho fitoplancton, como que hacen simulando un boom de fitoplancton en el mar y eso como que hace que empiecen como que a querer reproducirse. Algo que noté, de hecho, no les he comentado muy interesante es que mis antias, bueno, el fitoplancton que les estuve poniendo a los alevines los primeros días, pues me sobraba poquito y para no desperdiciarlo se lo estaba yo echando a la pecera principal. Y lo que noté es que fue una muy, muy gran coincidencia fue que después de empezar a dar el fitoplancton a la pecera principal, noté que los antias estaban haciendo como que un baile muy chistoso entre ellos que nunca habían hecho y por lo que estuve viendo, estaban como que cortejando y como que tratando de desovar. Pero yo siento que la hembra está muy joven todavía y por eso no lo va a hacer, pero la verdad es que no estoy seguro. Pero sí noté que como que eso pasaba con esos peces y pues la verdad como que fue algo bien interesante ver que los antias como que se querían reproducir en el acuario, pero si se reprodujeran, que genial, como que me encantaría poderlo intentar. Sé que para ese tipo de peces necesito otro tipo de rotíferos más pequeño, entonces pues tendría que como que tener otro cultivo y como que empezar ahí distinto, pero pues estaría genial. ¿Con qué alimentan los payasos adultos? Pues con la misma comida de los otros peces, de los peces principales, les estoy dando el Spectrum, les estoy dando Hikari, les estoy dando Mysis también y alimento congelado. Recientemente empecé a preparar como una papilla yo mismo un alimento para darle más a los peces y que tengan una dieta distinta, como que más variada. Pero pues les voy variando, no les doy siempre el mismo. Y a ver, vamos a ver una última pregunta. Marlene, ya te había contestado tu pregunta de los peces payasos, igual no la viste, pero si quieres ver el diferido, ahí la vas a encontrar. Vamos a ver una pregunta que está relacionada. Hey Rico, thanks for joining in. Rico es un amigo que tiene también su canal de YouTube. Chéquenlo, está en inglés, pero es muy, muy bueno su canal. A cada ratito hace live streams súper geniales, invita a gente muy, muy reconocida en el medio. Y pues la verdad es que a mí me encanta estar cuando tengo tiempo en sus live streams. Y pues si pueden, denle una checada. Le debo por ahí un video, pero luego te lo hago, Rico. Y vamos a ver alguna otra pregunta. ¿Alguna vez alimentaste directamente con rotíferos a los alevines? Sí, pues de hecho a los primeros 10 días tiene que ser con rotíferos, si no, no se pueden sobrevivir. Pero pueden checar los videos de cómo los fui creando los primeros días para que tengan una idea si es que lo quieren hacer. Y bueno, pues, muchísimas gracias por estar en este live stream. Déjenme dejarlo en la cámara. Y déjenme ver dónde estoy. Y rápidamente la cuerda principal, el starpolips, ya pueden ver que está súper enorme. Por ahí las eufiles. Ahí van, un poquito de problema aquí con algas, este que les está dando, he estado dando más de comer. Acá también, donde estoy. Aquí. Pero, pues, ahí van los corales. Luego les saco bien un video de cómo va todo. No se me ha muerto nada. De hecho, aquel coral verde, esa acropora, ha estado creciendo bastante. El famosísimo chicharrón también ahí va muy bien. Y, pues, los peces todos están súper bien. Por ahí se alcanza a ver al fondo la macetita donde están los payasos. Ahí está la otra puesta. Y, pues, así es como va todo. Les voy a mantener al tanto de cuando ya llegan a la semana 4, que es cuando ya los puedo pasar a la otra pecera, todo lo que estoy haciendo y demás. Por ahí tengo ya la otra pecera. Ya pueden ver que el fondo está blanco para que ahora sí ya pueda ver y limpiarlo bien y no tenga yo problemas con que no pueda ver y que me esté succionando ahí y alevines de más. Pero, pues, la verdad es que estoy como que muy contento. Me ha gustado bastante esta experiencia. Y, pues, yo lo que quiero hacer es compartirla. Y mientras más gente sepa cómo crear este tipo de pez, pues, menos le vamos a impactar al medio ambiente. Porque este es el pez que más gente compra. Porque es el, lamentablemente, o bueno, no sé si afortunadamente, es el que la película de Nemo hizo famoso. Entonces, mucha gente se avienta a comprar este pez porque lo ven y se lo compran a sus hijos. O uno como niño lo quiere comprar porque es que lo vi en la película. Y, pues, de hecho, la misma película como que nos dice no es como que el medio ambiente que deben de tener. Pero yo espero que creando este tipo de pez y compartiéndolo con todos ustedes, más gente se anime a hacerlo. y, pues, hagamos algo porque no estemos recolectando peces del mar. Muy bien, pues, esto es todo por el momento. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, sígueme en mis redes sociales y, sobre todo, todos sus pulgares arriba. Muchas gracias. Y esténse pendientes. No se les olvide activar las notificaciones para que sean notificados cuando esté haciendo los slides ya que no les puedo avisar con mucha anticipación. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.